Que el Estado esté presente, no un Estado ausente como estaba en otros momentos. Hoy tenés un Estado presente y solidario, donde la gente puede venir a hacer un trámite sin gastar un peso prácticamente. Y bueno, es una lucha porque nosotros tratamos de implementar este tipo de cosas, donde tengamos un Estado municipal presente y solidario, no un Estado ausente. O sea, se discute mucho las políticas nacionales e internacionales. Y por ahí se deja un poco de lado lo que es las políticas locales, que es lo que nosotros promulgamos. O sea, intentamos que el vecino de Loma de Zamora, en el recinto se discutan las reales problemáticas que tiene Loma de Zamora, desde un semáforo intermitente que el municipio no se toma el tiempo. De hecho, yo he presentado una ordenanza para que los semáforos a partir de las 9 de la noche sean intermitentes y no tengamos que estar esperando con tanta inseguridad que hay en las calles. Y sin embargo, ese tipo de discusión no se quiere dar, como tampoco se quiere dar los asfaltos o algunas cuestiones de obras públicas o de salud que hoy la comunidad lo está reclamando. O sea, si bien nosotros respetamos la orgánica, o sea, somos amantes de la democracia, y si la nación y la provincia dicen que hay que respetar las organizaciones del Estado, nosotros las respetamos. Pero bueno, trabajamos en pos del crecimiento de Loma de Zamora, por un Loma mejor para todos, ¿no? Y que nos incluya realmente. Fue un balance con mucho trabajo, muy duro. Bueno, no había otra forma de hacerlo para arreglar este país, hay que poner el hombro entre todos. Sabemos que hay mucha gente que está sufriendo, que no tiene trabajo, que no tiene realidades, pero que el país va a cambiar. Y bueno, había que vivir todo esto, no puede cambiar de ninguna manera si no podemos desarrollar este trabajo de esta forma. Necesitamos que realmente no se impriman billetes para ocasionar más inflación. Y creemos que el año que viene va a ser distinto, con una economía creciente, con recuperación del trabajo a nivel nacional y la gente lo va a sentir.